Ay, hermana, los hombres son floreros, hermana. ¿No ves mi messenger? ¿Floreros? Sí, ¿qué me traigan mis flores? Mensajes, solicitudes. Hola, bebé. Digo bebé, que ya tengo 40 años y me siguen diciendo bebé. ¿Cómo estará mi chapitita? Hoy día sí ya. Su hermana ya me tiene arte, mijo. Acá pasaste para el cuyo, para la gallina, para el chancho. Bastante, para una semana que nos dure. Ay. ¿Y ahora a ti qué te pasó? Me golpeé. Creo que es excusa. Nada, ¿quieres ayudar mi cocina? Mi uña se ha doblado. Bueno, te cortas, ¿sabes qué? Mejor quédate, yo sola me voy. Ya. Floja. Ay. Lo engañé a eso. Bueno, me voy a ver con el chulito. Ahí lo voy a buscar en mi cuarto. Antes de entrar en la casa, le voy a hacer una llamadita. A ver, ¿qué me dice? Si está sola. Suerte. Ahí sí. Vamos a tener suerte. A ver. Ahí está. Te miran. ¿Aló? ¿Aló, Chabelita? ¿Aló, Marcia? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Sí, estoy veniendo justamente. ¿Tu hermana está ahí o no? No, amor, Chabel. Yo te estoy esperando. Ya está listo. Ah, me estás esperando. Ya, ya. Voy a venir, ya. Voy a venir, voy a venir. Ya, Chabelita, me esperes, ¿sí? Ya, ya, ya. Nos vemos, ¿sí? Ya, ya. Uy, qué bueno que le mentí a mi hermana. Ahorita seguro estaba apareciendo solo. Ay, pero lo bueno es que me voy a encontrar con el chulito después de tiempo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Voy a avanzar. Ahí están. Ya no están ahí. Es hermana Silo. Ya se fijan. Ahora sí, pues. Ahora sí. Qué feliz. Y qué. Ahora sí. Hola, mi chabito. Hola, Chabón. ¿Cómo estás? ¿Dónde está tu hermana por si casa? ¿Qué es esto? Qué hermoso. Sí, el chablito. Este traí para ti. Qué lindo, qué hermoso, qué guapo. Mira, Chabón, tu regalo. Peluche. ¿Dónde está tu hermana? Siloza, tu hermana, ¿no? Mi hermana, Simo. Chabón. Chabón. ¿Qué pasó con la puerta? Sí, se me se me logra. Sí, se me se me logra. Ay, se me duele, tía, hermana. Están bien bañado. Oye, ¿tú no estabas mal? ¿Por qué estás acá? Sí, es como... Estaba saliendo a buscar algo, porque tengo sed. Ay, ¿qué? Necesito comer, que te prepare algo. Sí, arroz con huevo quiero. Tengo hambre. Arroz con huevo. Y ahora les voy a preparar y te traigo, ¿ya? Sí, hermano. Ya, ya, ya. Sí, güey. Ya. ¡Dol! 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 Hermanita, ay, ¿otra vez? ¿Qué estás haciendo? ¿Ejercicio o qué? No, es que están llamando saliendo a otro. Miren. Siéntate, hermanita. Siéntate mi agua. Mi, mi agua. Para ir a prepararte algo. Sí. Ya, bueno. Voy a llevar mi agua, ¿ya? Bien. Se fue. Casi te ven. Casi te ven. Casi te ven. ¡Aaah! Ay, mucho mejor. Nos vemos mañana, ya. Mi hermana ya llegó y te puede ver. Esa tu hermana es bien celosa, ¿no? Sí, bien bien celosa. Ya, me voy, ya. Ya, ya, mi reina. Te cuides, ¿eh? Ya, tú igual, ya. Ya, chao, chao. Ay, se fue. Ay, no entiendo por qué mi hermana será tan celosa así que no me dejes estar con un chavito. ¡Chabelita! Ayúdame a pagar la basura. El camión de basura ya va a pasar. Ya. Ahora, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Lo único. Ya, chabelita, ayúdame. Ya, ya estoy bien, ya. Dios mío. Ay, pesado. ¿Qué vas a hacer ahora? Está pesado. ¿Qué? Las piedras las has metido. No sé, ya. Esto sí que pesó más de lo que esperaba. Ay, Dios mío. ¿Qué? Acá piedra parece. Sí. Ya ahí que está. Ya Díaz se encargaba ya la basura del camión. Ya. Ya, no sé. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy hoy? ¡Qué suerte tienen los que no se bañan hoy! Con razón no me bañaba hace cinco meses. Ahora se me voy hoy. Qué feliz soy hoy. Chabelita, pe. Ya me voy. La nueva consistencia. ¡Musica bandida! ESL Producciones.